Ramón Valdivieso y familia, en nombre de Farmacia Vicarencia 1 y 2, desea en estas fechas entrañables que la estrella de la Navidad ilumine nuestras vidas, traiga nuestros corazones, amor y esperanza, y dibuje en nuestros rostros la alegría de la fraternidad. Visítanos en Calle El Congresillo, al lado de la Alcaldía y en el Mercado Municipal de Cariaco. En este 2016 seguiremos siendo parte de su salud. ¡Felices Pascuas y un próspero año nuevo!